Quería mostrarles un libro. Estuve en el Barros Luco durante la semana. Un abrazo muy, muy grande a toda la gente que trabaja en el Hospital Barros Luco, a todos los médicos, a las enfermeras, a toda la gente que trabaja en el aseo. Muy, muy cariñoso. Estuve en el Barros Luco presentando este libro. Un libro que es realmente precioso y que se los quiero recomendar. Se busca corazón, que habla de la donación de órganos. Me convidaron los autores, la autora y también la editorial ZigZag. Hicieron este libro que tiene esta gracia, que se puede leer por los dos lados, con una caricatura extraordinaria, un diseño maravilloso, y que habla de un tema que nosotros tenemos que poner en la gente, que tenemos que hablar como familia. La donación de órganos es algo que es una obligación diaria para hacer. Gabriela Escuadrito y Carlos Dennis, ella hizo el texto, Gabriela, y la ilustración la hizo Carlos Dennis. De verdad que es maravilloso, es muy, muy lindo, muy lindo. Y sobre todo para la gente adolescente, para los niños, para las niñas que quieran aprender y entender de qué se trata esta donación de órganos, se los voy a recomendar. Cuando me envíen a mí un par, voy a regalarlos por Instagram, porque creo que es un libro que te acerca al tema y que te educa sobre el tema, te hace sentirlo mucho más propio. Es un material necesario. Así que muchísimas gracias y felicito.